El gobierno de la ciudad inicia la instalación de 100 nuevas cámaras más y alarmas de seguridad en los barrios y diversos sectores de Villavicencio, con el fin de contrarrestar la inseguridad y poder judicializar a los delincuentes que continúan cometiendo delitos en la capital del Meta. Nosotros hemos hecho ese convenio con el Ministerio del Interior, 100 cámaras más con la Federación Colombiana del Municipio, son 45 cámaras que hoy ya estamos instalando. Ya hemos colocado en algunos puntos el tema de la postería, o sea, colocar los postes, en algunos, toda la ecuación de grabación y lo último es el proceso de instalación de la cámara. Fernando Sandoval Zamora, secretario de Gobierno local, manifestó que ya se ha venido colocando en Villavicencio algunos puntos de postería. Igualmente estamos trasladando el centro de monitoreo desde donde estaba funcionando al punto de la, donde va a quedar el centro de comando y control. Hoy también estamos instalando más cámaras, más alarmas en la ciudad, más de 50 alarmas que vamos a instalar y que hoy ya estamos recepcionando aproximadamente, ya las tenemos dispuestas, esas 50 cámaras, de esas alarmas donde van a quedar. Entonces, más medios tecnológicos como las alarmas, como las cámaras, para seguir dando más seguridad a la ciudad. La comunidad está en todo momento queriendo tener esa cámara, teniendo que leerse esa alarma y empiezan a decir que sea pronto, que sea no. Esto es un proceso, como le digo, no podemos inmediatamente colocar el poste, colocar la cámara y que se esté visualizando. Es un proceso para que nosotros podamos llegar a tener las cámaras, lo único. Asimismo, el titular de la dependencia dijo que el Ministerio del Interior y la Federación Colombiana de Municipios aportaron 45 cámaras de seguridad y el gobierno municipal 100, sumando así 145 medios tecnológicos para seguir brindándole a la comunidad la seguridad que se merecen.